Hola amigos bricoleos, hoy os traigo un producto que me ha enviado Amazon por medio de, creo que es una empresa en la que ya compré baterías y demás, y me han enviado algo para que lo pruebe, haga un vídeo y diga si es bueno o malo, que me parece. Yo ya sabéis que si es una mierda lo voy a decir claramente, eso se lo dije ya antes de que me enviaran el producto, pero bueno, han querido enviarlo, me ha llegado hoy y por lo que veo, ah vale, es de la marca EBL, es un cargador de pilas, ya compré alguna vez, como compro a veces baterías a este fabricante, o lo que me ha enviado esta vez para que lo pruebe, es un cargador de pilas, de 8 pilas del tipo AA y AAA, podemos cargar las dos, vamos a abrirlo, a ver, que hay en el paquete, es la caja, es un cargador de pilas USB, el tipo USB, vamos a ver que hay dentro, vale, pues me han enviado 4 pilas de 2800 mAh y otras 4, 8 en total, que me imagino que sean de 1,2 voltios, AA, sí, AA, de 1,2 voltios, 2800 mAh, cable USB que va en la caja y el cargador, un cargador pequeñito y las instrucciones que están aquí, ok, cargador pequeñito, me imagino que estos serán luces LED y vamos a ver las características, tiene una tensión de entrada de 5 voltios, cable USB y 2 amperios, para pilas del AA y AAA, de NIMH y NICD, es el modelo EBL C9010N, tiene una tensión de salida de 1,2 voltios, por eso las pilas son recargables y tiene una corriente de salida de 1800 mAh para las AA y 900 mAh para las AAA y las pilas son de 2800 mAh, o sea que tardarán un poquito en cargar, dice que es un cargador inteligente y rápido, vamos a ver las pilas, vamos a ver las pilas, a ver la tensión que tienen con el multímetro y luego vamos a probarlo, a ver en cuanto tiempo tardan en cargarse, estas me van a venir bien para utilizarlas en el foquito de este LED que uso con la cámara que lleva 4 pilas, así que en esto haremos las pruebas también de corriente, voy a empezar probando las pilas, a ver la tensión que tienen estarán cargadas, me imagino, me imagino, voy a probar con el multímetro a ver qué tensión me dan, positivo o negativo, 1,28 voltios, 1,28 voltios, ya os he comprado algunas baterías recargables y baterías, vende cargadores, vende de todo, DBL, 2800 mAh, ok, vamos a probarlas en el foco a ver qué tal, a ver qué luz dan y las voy a descargar y vamos a ver la corriente, va a dar bastante luz, vamos a ver la tensión total que tenemos aquí, entre este y este que tengo, tengo 3,8 voltios, así que están en series, porque entre este y este tendré 2,2 voltios, o sea que hace 2,4, este hace 3, o sea que están en serie, lo voy a dejar aquí encendido dando luz para que lo veáis, a ver cuánto tiempo tarda en descargarse y lo que voy a hacer, voy a poner las otras, voy a ver cómo funciona el cargador, vamos a poner, lo he puesto a las, son las 4 y 12 ahora mismo, vamos a ver cuánto tarda, mientras tanto voy a poner este, voy a poner el cargador, a ver, os recuerdo que funciona con un cargador de, que tiene que suministrar mínimo 10 vatios, o sea uno de 2 amperios, el del iPhone, el del iPad os vale, uno como este del iPad, o si no uno de Samsung, de estos de las tablets, el pequeñito del teléfono no va a valer porque es de menos, de 1,5 creo, voy a ponerlo a cargar, a encenderlo, así hace algo, se desciende todo en rojo, vale, ahora se ha apagado, vamos a ponerle las pilas, tiene dos escalones, tiene un escalón para meterlas de triple A aquí y un escalón más alto para meterlas de, estas de doble A, así que podemos, el mismo cargador nos vale para todos, para los dos modelos, perdón, vamos a ver, ahí se pone, ¿qué hace? se pone en rojo y cuando esté en rojo fijo está cargando, cuando esté verde, no sé si lo veréis muy bien en la cámara que está rojito ahí, ahí, cuando esté encargada se tiene que poner verde, esta ya lo digo que está más o menos cargada, o sea que, está más o menos cargada, no tiene que tardar mucho, voy a ver cuánto tiempo tardan en descargarse estas que acabo de poner aquí, luego las pondré a cargar y veré cuánto tardan en cargarse, porque normalmente es un cargado rápido, pero como las pilas son de 2.800 y no nos suministra más de 1.800, imagino que tardará un poquito más, así que dejo el conómetro contando y vamos a ver, mientras se cargan las otras, las tengo ahí, he puesto 4 en serie, las que tenía en el foco y vamos a medir la corriente, así que como es corriente continua, vamos al multímetro, ponemos corriente continua, lo que he hecho es coger imanes para poner todas las pilas en serie, he cogido a la parte negativa del foco, parte negativa de la pila, el otro como están todas en series, el positivo al otro imán, a la pinza del cocodrilo y ahora me voy aquí, ah perdón, me he equivocado, no he puesto el multímetro aquí en amperios, ahora veis, se enciende y me está suministrando, el foco está consumiendo 0.6 amperios, las pilas son de 2.8, o sea que nos tendrían que suministrar 2.8 amperios, pero claro, como el foco no consume más, mientras que el foco se descarga y las pilas que tengo aquí se están cargando, vamos a meter en la pizarra y vamos a hacer el cálculo, ya que hemos calculado la corriente del foco, vamos a ver si de verdad las baterías tienen la capacidad que nos dicen de 2.800 miliamperios, pongo aquí la pizarra si lo veréis bien, la capacidad de las pilas que es C igual a 2.800 miliamperios hora, quiere decir que durante una hora nos debe poder suministrar 2.8 amperios, o 2.800 miliamperios, durante una hora nos tiene que poder suministrar esa corriente, hemos calculado que la intensidad del foco, midiendo con el multímetro, es igual a 600 miliamperios, que es lo mismo que 0.6 amperios, pero vamos a poner todo en miliamperios para cuando lo calculemos, así que tenemos que saber cuánto tiempo nos va a suministrar, cuánto tiempo tiene que estar el foco encendido en relación con la capacidad y la intensidad, hay una fórmula que es capacidad igual a tiempo por intensidad, en esta fórmula podemos despejar que lo que queremos saber es el tiempo, es igual a la capacidad dividido por la intensidad, así que si cogemos T es igual a 2.800 miliamperios dividido entre 600 miliamperios, nos va a dar 4.6 horas, porque estamos trabajando en horas y estamos trabajando en miliamperios, así que el resultado que nos tiene que dar es horas, de aquí, de la capacidad no se nos queda horas, así que durante 4.6 horas este foco que tengo aquí tiene que estar funcionando, si de verdad las pilas tienen 2.800 miliamperios hora, ok, y luego deberían cargarse en una hora, como esto nos suministra 1.800 miliamperios hora, en una hora deberían cargarse, pues en una hora y media más o menos deberían estar cargadas, dicen que es cargado rápido, yo no veo que en una hora y media se ha cargado rápido, pero bueno, está cargando 8 pilas, lo podemos dar por aceptable, vamos a ver si ahora estas pilas están cargadas, que ya estaban un poco cargadas, deberían estar cargadas en menos de una hora, y este foco debería apagarse en 4 horas y media más o menos, puedo decirlo, 4.6 horas, 4 horas y media, vamos a dejarlo ahí, si durante 4 horas y media me están suministrando esta cantidad de luz, quiere decir, bueno, a lo mejor bajará un poquito, porque la batería, si son muy buenas no deberían, deberían, pum, cuando mueren, mueren, pero bueno, si nos están suministrando durante 4 horas y media, luz, ok, está funcionando, vamos a ver si eso es verdad, así que nada, voy a dejarlo, sigo con el, estoy contando con el conómetro, sigo contando y a ver cuando esté todo apagado, volvemos a ver. Mientras sigue cargando, deciros que este cargador, la medida es de, es bastante pequeño, es de 12,5 por 7 centímetros, 12,5 por 7 centímetros, está pequeñito y una profundidad de 2 centímetros y medio. Lo bueno que tiene es que se carga por USB, o sea que con cualquier clavija de USB lo podéis cargar, cada salida, según el fabricante, cada salida nos suministra 1800 mAh, o sea que teniendo las 8 pilas, cada salida nos tiene que poder suministrar los 1800 mAh cuando son del tipo A y 900 mAh si son del tipo AAA, triple A. Lo bueno de eso es que, como es los cargadores, lo que pasaba con los cargadores antiguos, que lo tenías que dejar toda la noche, en este caso, como cada salida es de 1800 mAh y tenemos pilas de 2800 mAh, quiere decir que en una hora me va a cargar 1800 mAh y los 1000 mAh que me queda, los 1000 mAh me lo hará en medio de una hora, en 45 minutos, una cosa así. O sea, ponerle que en dos horas podéis tener las 8 pilas cargadas, que eso la verdad es que bastante rápido. A mí me molaría rápido, yo sería en una hora, para mí un super cargado, como dicen tan rápido, en una hora estaría bien, pero bueno, dos horas para 8 pilas no está nada mal, si es de verdad que cada salida nos está suministrando los 1800 mAh, por eso lo tengo aquí cargando, lleva ya unos 40 minutos, aún no están cargadas completamente, yo imagino que para estar cargadas completamente sea una hora, una hora y media, porque estas estaban un poquito cargadas. Y aún tenemos el fuego, como veis, que sigue descargándose y llevamos ya 45 minutos y sigue dando bastante luz. También las pilas vienen en estos blisters de plástico, que está bastante bien para cuando lleváis la cámara, para los flash, yo sobre todo es para los focos, los flash, llevar las pilas bien organizadas, está bien que vengan en estos blisters. Como os he dicho, es de la marca EBL, aparte que es un cargado inteligente, supone que tiene una protección, cuando la pila está cortocircuitada o está estropeado o algo, normalmente el rojo parpadea. Quiere decir que esa pila hay que desecharla. Aunque yo quite una pila, también veréis que las otras siguen cargando, como son independientes, no son en serie ni nada, que cada salida nos está dando 1,2 voltios y 1800 mAh, que yo quite una no pasa nada, podría cargar una sola y cargaría igual, no tengo que poner las cuatro, como pasaba en algunos cargados antiguos, que teníamos que poner las cuatro pilas. Si veis bien, os lo acercaré luego, pero tenemos una granura exterior que es para las AA y la granura más interior, que tiene otro conector independiente, es para las pequeñitas. No podemos cargar las dos a la vez, o sea, o ponemos las AAA o ponemos las AA. Y nada, seguimos a ver que siga cargando y ahora en cuatro horitas, para el foco, cuatro horas y media, vuelvo aquí y esto se supone que en dos horas tendría que estar cargado. Así que nada, voy a darme un respiro por ahí, hacer un poquito de deporte y luego, en cuanto estén cargadas, vuelvo con vosotros. Llevo ya una hora y quince minutos, la luz sigue luciendo con un poco menos de potencia, pero sigue luciendo, como veis ahí, y las baterías aún no están completamente cargadas. Si cojo una, están a 1,4, no está completamente cargada aún. Voy a dejarlas cargar un poquito más, a ver si antes de las dos horas están cargadas completamente, y a ver si consigue mantenerse el foco durante cuatro horas y media, como dijimos. Si no se mantiene durante cuatro horas y media, funcionando sin parar, quiere decir que la capacidad de la batería no son exactamente 2.800 mAh. Lo que he hecho ahora llevo ya una hora y 45 minutos, aún el cargador no ha cargado las pilas completamente, una hora 45 minutos, el foco, la luminosidad ha bajado bastante, como podéis ver, y lo que he hecho es coger una pila, poner en serie el multímetro para leer los amperios en continua, y el consumo que esta le está aportando es de 0,010 mAh, lo que viene siendo 10 mAh. Sigue funcionando, muy baja intensidad, pero verdaderamente no le está aportando los 600 mAh. Quiere decir que en dos horas, durante una hora y media, me ha estado dando casi la misma luminosidad, una hora larga, casi una hora y media, pero a partir de una hora y media ya se ha bajado y nos están suministrando las pilas simplemente 10 mAh. Ya tengo tres pilas cargadas en verde, me faltaría solo una, de las cuatro que he puesto hace una hora y 45 minutos, y cuando pongo, ahora he cogido una que está en verde para que veáis cuando está cargada completamente, está full, nos marca 1,40 voltios, o sea que se cargan a 1,4, yo he dicho 1,5, entre 1,4 y 1,5, pues estas están cargadas completamente a 1,4. O sea que la vuelvo a poner, nuevamente estará roja y luego se volverá a poner verde, como la he quitado, pero bueno, estaba ya verde, ahora en un ratito se pondrá y a ver si queda, la última que me queda que se ponga verde es esta, y doy por concluido que se cargan las baterías en menos de dos horas. O sea que sí que se ya han cargado rápido, sí que no las cargaría las pilas en menos de dos horas, que está bastante bien cuando las utilizamos como yo las utilizo para los focos de luz, o para los flashes de la cámara cuando hago fotos y demás, o aparatos que uso o las linternas, pues estaría bastante bien porque se cargan bastante rápido. Bueno compañeros, pues ya están cargadas las dos, estas las he vuelto a poner y estaban verdes, se han vuelto a poner en rojas, pero bueno, las otras dos ya se han cargado en una hora y 45 minutos, como estoy diciendo, así que mi impresión después de todo esto, no quiero alargar mucho más el vídeo, para resumir, las baterías no son de 2.800 mAh, sí que son buena calidad, aguantan hasta dos horas, pero no me llegan a suministrar los 600 mAh que necesito para alimentar el foco a prender un rendimiento, solo me lo suministra durante dos horas, a partir de ahí se cae a 100 mAh y las baterías se quedan antes casi descargadas a un voltio, una cosa así, así que es malo, sería malo para la pila, lo que he estado haciendo, así que no lleguéis a esa descarga tan profunda. Y luego, sí que es verdad que el cargador es rápido, se cargan las baterías en dos horas, en menos de dos horas, como la capacidad no es de 2.800 nos suministra en 1.800 mAh el cargador, así que es lo que habíamos calculado, que en dos horas tendría que estar cargado, eso es real, lo que pasa que tampoco la capacidad de la pila es de 2.800 mAh, pero bueno, una pila de 2.200 mAh, pues se cargaría en eso, en menos de dos horas, que es lo que ha dado eso, o sea que si lo que la parte del cargador me quedo contento, porque no hay cargadores, muchos cargadores que cargarían tan rápido y encima con un sistema USB, que podemos utilizar cualquier cargador de tablet, de dos amperios o de 10 vatios, como queráis, y lo único que me deciden un poco es la pila, esperaba que tuviera los 2.800, me decepciona entre comillas porque en verdad tiene buena capacidad, funciona bastante bien, o sea que para lo que voy a utilizar para la cámara, los focos y demás, dos horas de luz está muy bien, y como voy a tener dos blisters de 8 y luego las puedo cargar en dos horas, no está nada mal. Así que nada, os dejaré en la caja de descripción el producto, porque sí que lo recomiendo, lo que es el cargador y las pilas entre, aunque no sé exactamente lo que lo hizo el fabricante, que nos está engañando ahí un poquito, pero bueno, son de buena calidad y nos aportan una buena corriente, así que también las recomiendo, os dejaré en la caja de descripción el enlace al vendedor y si a alguno le interesa, pues ya sabéis que las podéis conseguir en Amazon, en la marca LVE, es el equipo de Powered App, el que me las ha enviado, que es el que vende esta marca y nada, espero que el vídeo os guste y que os haya servido de ayuda para conocer un poquito cómo analizar este tipo de productos. ¡Hasta luego!